Hay una pregunta que radicalmente cambió mi vida. Fue el comienzo de todo. A partir de ahí empezó la verdadera transformación de mi vida. Quiero compartirla contigo porque sé que es súper poderosa, pero también quiero que te la plantees respecto a tus hijos. Y ahí sí que puede ayudar enormemente a toda tu familia. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te recuerdo que si aún no estás suscrito o suscrita, lo hagas ahora aquí a mi canal de YouTube para que puedas estar al día cada vez que subo un vídeo nuevo, para que así expandamos esta comunidad cuanto antes mejor. Es un mensaje súper necesario y urgente. Y ahora presta atención porque esta pregunta puede cambiarlo todo. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular. Espero que estés... ¡Bua! Si no me conocéis, soy Raquel Cabillo Jiménez. Soy la autora de la saga Tú creas tu vida, que es este entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes. Y es que en ellos realmente está centrado mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque hubo un día en concreto en el que descubrí una pregunta, descubrí en concreto un libro. Dentro de ese libro muchas preguntas, muchas cuestiones, pero principalmente hay una que es la que hizo que mi vida empezase a cambiar, pero porque evidentemente empecé a cambiar yo. Yo quiero compartir contigo cuál es esa pregunta. Primero porque sé, sé que también puede cambiar la tuya. Entonces quiero ser esa pellizcadora, ese pellizco en el culo, como siempre te digo, para que puedas también cambiar la tuya. Y puedas empezar a crecer, a evolucionar, a ver en tu pantalla esa vida que tú siempre has creído que podías conseguir. Entonces, de verdad te digo que la puedes conseguir, pero que todo empieza por uno mismo, por empezar a cambiar la forma de ver las cosas, por empezar a preguntarte otras cosas. Entonces, ¿qué pregunta es esa que yo descubrí? Que la puedes aplicar para tu vida, pero que también, por favor, si tienes hijos, hijas o personitas jóvenes en tu entorno, que comprendas como que ellos te hagan esta pregunta y sobre todo que tú la respondas en relación a su vida, puede marcar una grandísima diferencia en lo que puedan llegar a conseguir en sus vidas. ¿Dónde encontré yo esta pregunta? Pues cada uno la puede encontrar de diferentes maneras. Cuando está preparado el alumno, ¿verdad? Dice que aparece el maestro. Y es que es así, es así radical. Por eso estoy tan contenta que puedes estar escuchando esto en estos momentos, porque ojalá sea esta la pregunta que te inspire para ser ese pellizco que te haga respingarte y pasar a la acción. En concreto, yo la encontré en el libro de la Inga Cida Calvo En la voz de tu alma. Y fíjate que yo quería enseñarte incluso dónde empecé ya a anotarme todo, porque cuando empiezas a invertir en ti, no lees por placer. Siempre he sido una gran lectora, siempre he devolado libros. Me ha encantado desde pequeña leer. Pero cuando llegué de verdad a los libros de desarrollo personal, a los que empecé a comprobar cómo aplicándolo en mi vida, la vida era radicalmente diferente y parecía pura magia, ahí te das cuenta que no se trata de leer, se trata de estudiar, de aplicar, de aprender. Pero conforme vas aprendiendo, vas aplicando y vas descubriendo cada vez más cosas. Entonces, fíjate solamente el título de la libreta que yo compré a partir de ese momento porque me di cuenta que esto estaba marcando algo importante en mi vida. Bueno, pues, ahora es el momento. En ese momento decía, ahora es el momento. Y ya incluso la libreta decía eso. Aquí, aquí ya hayan apuntes, pero aquí cada vez que yo veía una cita, cada vez que yo veía una frase que de verdad te inspira, te motiva. Si es que al final todos necesitamos eso, ese empuje continuo, continuo y diario de saber que puedes conseguirlo, que eres capaz de lograrlo, que cómo cambia todo cuando tú cambias. Y aquí en concreto hay una pregunta que aunque aquí no aparece en el primer sí, es la que me hizo comprarme esto, empezar a aprender, empezar a aplicarlo, estudiar realmente todo ese contenido. ¿Y qué pregunta es esa? Es muy sencilla. Presta mucha atención porque es que sé que te puede marcar una gran diferencia. Es muy fácil. Pero, antes de nada, abre tu mente y enciende tu alma. Lo digo siempre, lo digo siempre porque es verdad. Porque como no estés con la mente abierta, estés con el ronrun de siempre, estés pensando en lo que has venido haciendo siempre, en lo que siempre has escuchado, en lo que es tu zona de confort, te va a parecer que esto es una cita más, una pregunta más y no va a suponer nada en tu vida. Pero te aseguro que tiene la capacidad de hacer muchísimo por tu vida porque lo ha hecho por la mía en el momento que lo he interiorizado. Así que presta atención y con la mente bien abierta y el alma bien encendida. La pregunta es muy sencilla. En el juego de la vida, probé a leer textual, ¿vas a jugar el juego de la vida para ganar o para no perder? ¿Vas a jugar el juego de la vida para ganar o para no perder? Y ahora pregúntatelo sobre tus hijos. ¿Te gustaría que jugase en el juego de la vida para ganar o para no perder? Porque es que solo cambia radicalmente todo. Es que te pone en otra postura totalmente diferente. Porque como una versión dijéramos de esta frase es otra que es ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? ¿Por qué contentarte con vivir a rastras si sientes el anhelo de volar? ¿Por qué? ¿Qué sentido puede tener? ¿Qué te puede aportar eso? Y ahora insisto aplícalo a tus hijos. ¿Te gustaría que viviesen a rastras o te gustaría que pudiesen satisfacer ese anhelo de volar? Porque te diría una cosa es que ese anhelo de volar es innato en nosotros. Todos tenemos ese deseo innato de volar y los niños según su edad y según cómo los estamos acompañando aún lo tendrán todavía muy palpable muy latente somos los adultos nosotros actualmente y en su día cuando éramos niños fueron los adultos que nos rodeaban los que nos implantaban ideas que al final te van apagando las alas te van quitando esas ganas de volar porque llegan los miedos la incertidumbre el que haya que sea todo con una estabilidad y una seguridad que es el mayor enemigo para el crecimiento. Si yo también soy madre si yo sé que lo que más nos puede apetecer a nivel mental es que tengan una gran seguridad que su vida no tenga altibajos antes de conocer este maravilloso mundo de crecimiento personal yo también lo deseaba pero porque yo concebía los altibajos como te han enseñado como problemas como adversidades como cosas que te paralizan que te meten cada vez más abajo y que tienes que superar pero ¿por qué? porque estás pensando en sobrevivir no estás pensando en ganar y en ganar está la diferencia pero en ganar porque cuando descubres que una vez que has atendido tus necesidades una vez que tú te has atendido a ti mismo o a ti misma que has descubierto tu para qué tu propósito en la vida a partir de ahí el ganar es cuando trasciendes de ti y compartes todo eso e inspiras motivas de la manera que sea hay muchas maneras de hacerlo pero que estás impactando a los demás que estás ayudando de verdad que estás dejando un mundo mejor eso es lo que realmente te da plenitud y eso es ganar no me refiero a ganar exclusivamente a tema material por supuesto que no si precisamente lo que más plenitud y sentido da a mi vida es esa satisfacción de saber que estoy alineada con mi propósito y luego hay muchas señales de saber que lo estás porque realmente empieza a ir todo de la mejor manera posible y cuando no sucede eso que evidentemente que sucede de hecho cuando cuando hay ocasiones en las que estás ya rozando alguna meta de tu propósito cercana que estás a punto de conseguir siempre llega algo llega una adversidad llega algo que te está dificultando que te lo complica que te lo pone difícil y la clave está en saber que eso está ahí por algo primero porque es lo que te va a permitir ejercitar tus alas como esa historia de la mariposa ejercitar tus alas para poder salir de ese capullo en el que estabas pero también porque es el filtro que marca la diferencia entre los que se quedan ahí diciendo ya está es que no era lo mío es que esto es una señal que me llega porque realmente estaba equivocado equivocada tengo que seguir donde estaba no me hace la pena arriesgarse o quien dice voy a por todas voy a por todas y lo voy a conseguir porque sé que es mi para qué en este mundo porque sé que es mi papel protagonista en la película del mundo y entiendes todo y entiendes cómo ha ido toda tu vida y no ha podido ser de otra manera porque mientras estás viendo la vida como que estás para sobrevivir ¿qué te encuentras? pues lo que tú has lo que tú has programado interiormente o sea al final al final es que el ejemplo del hilo conductor del mundo del cine que siempre empleo el que es el hilo conductor de toda la saga porque es bestial porque es que es que es brutal cómo es real cómo lo que vemos en la pantalla si nuestra vida es como una película y lo que vemos en la pantalla son nuestros resultados pero lo que está en la pantalla no es más que el resultado de la proyección de lo que hay en el proyector y esa es la programación mental que tenemos eso es todo lo que venimos arrastrando así que si estás viviendo para sobrevivir lo que estás viendo en tu pantalla irremediablemente son problemas adversidades todo que lo único que haces es lo justo y necesario para poder sobrevivir para poder volver al estado anterior pero no te planteas trascender ese estado y dar ese salto porque estás tolerando ese nivel de vida que te ofrece estabilidad una falsa estabilidad que te ofrece comodidad y una falsa comodidad entonces para nuestros hijos claro que según qué percepción tienes lo que más quieres para ellos es que no tengan sobresaltos que sea una línea continua y ese es el mayor enemigo del crecimiento eso no les va a aportar crecimiento todo lo contrario pero para eso también es salir de nuestra zona de confort con nuestros hijos porque nos encantaría y en concreto en España la mentalidad del emprendimiento no la tenemos tan desarrollada como en otros países pero porque los adultos pretendemos que nuestros hijos tengan trabajos estables la mayor parte de la gente lo que quiere es eso que tenga unos estudios universitarios que tengan muchas salidas en el mundo profesional en el mundo laboral y ¿dónde vas a arriesgar? y es la mayor equivocación que podemos hacer basarnos en esa falsa estabilidad porque les estamos prohibiendo ese anhelo de volar insisto vuelve a preguntarte ¿por qué permitir que vivan a rastras cuando tienen anhelo de volar? pregúntatelo por tus hijos porque te va a marcar una gran diferencia en esa labor de acompañamiento hay tantas y tantas frases pero la principal por eso te digo la pregunta que a mí me cambió la vida fue esa ¿en el juego de la vida estás para ganar o estás para no perder? y eso te hace empezar todo ese ese proceso de empezar a cuestionarte de empezar el autoconocimiento de comenzar a a trabajar tu desarrollo personal que no deja de ser la mente el espíritu las emociones tu propósito no deja de ser todo eso pero te imaginas que todo eso lo hubieses aprendido en tu infancia habría sido un transitar por la vida totalmente diferente y es que lo principal no es lo que hemos conseguido porque no somos nuestros resultados sino cómo nos hemos sentido durante todo ese proceso solemos llegar adultos y descubrimos pues que tenemos los resultados que tenemos porque lo hemos tolerado pero además además sobre todo mediante una relación con nosotros mismos normalmente muy poco saludable tratándonos peor que a cualquier otra persona en nuestro entorno sin ser conscientes que somos la persona más importante de nuestras vidas si tú ahora miras retrospectivamente cómo ha sido ese transitar por la vida y te planteas cómo habría podido cambiar si ya entonces desde tu infancia te hubiese motivado incentivado a descubrir tu verdadero potencial a ser consciente desde el minuto cero que eres alguien totalmente extraordinario y que tienes todo lo necesario para volar para ese anhelo que tenías cómo habría cambiado que te hubiesen enseñado ya los principios universales la gestión emocional el saber transitar por tus emociones cómo no hay nada malo en ti cómo todas tienen su verdadera función dentro de nuestra vida y que son necesarias todas y sobre todo esa conexión espiritual y espiritual me refiero con nuestra esencia con nuestro verdadero ser con patata con patata como digo en la saga tú creas tu vida la mente es melón y el alma es patata entonces que lo aprendan ya cómo no voy a estar entusiasmada cuando me decís es que tienes tanto entusiasmo pero cómo no voy a estar entusiasmada si es que todo lo que yo no sé ya si enseñarte los libros sueltos o la saga por eso me ves aquí que estoy de lado a lado cómo no voy a estar entusiasmada si yo sé que lo que aquí contiene además que lo hagan que lo aprendan de una manera amena y divertida y con juegos y con todas esas incluso experiencias de realidad aumentada pero que lo que aquí contienen es oro puro para toda su vida porque va a ser un acompañamiento durante toda su vida pero ahora es cuando tienen el verdadero la verdadera posibilidad de entrenarse en todo esto yo no quiero que lleguen a 40 años como fue mi caso y afortunadamente porque es lo que porque al final en el mundo todo es un orden perfecto y por supuesto que estoy agradecida que yo lo haya descubierto tan tarde porque es lo que realmente me indignó y me hizo descubrir que mi propósito y para lo que realmente estoy preparada y he estado preparada siempre pero el momento tenía que ser ese con mis 40 años para que me estallase la cabeza de tal manera de decir pero como es posible que esto no nos lo hayan enseñado antes pero como voy por ahí por la vida sin saber todo esto sin saber quien soy realmente viviendo la vida que creo que los demás quieren que viva sin atenderme a mi sin descubrirme y a partir de ese momento cuando lo decides y es pura magia y empiezas a dejar un legado y empiezas a impactar de verdad de verdad es espectacular eso hay que vivirlo eso hay que vivirlo esa transformación que yo he experimentado como te digo es brutal pero a ver como te explico esto pero si mi propósito es que los niños y jóvenes lo conozcan ya es porque a pesar que no van a experimentar esa transformación tan exagerada ¿no? imaginaros sabiéndolo desde ese momento evidentemente durante toda su vida van a tener procesos de crecimiento porque ese es nuestro cometido como ser humano ¿no? ir creciendo ir aprendiendo ir evolucionando ir dando esos saltos de crecimiento pero cuando la base principal es creyendo en uno mismo conociendo las instrucciones de la vida sabiendo cómo funcionan y sabiendo quién son que son capaces de conseguir lo que se propongan sabiendo gestionar sus emociones y sabiendo cómo funciona la mente y trabajar esa mentalidad eso les va a dar una autoestima sana duradera consolidada les va a dar un un tipo de vida totalmente diferente al de pues te puedes mirar a ti mismo o a ti misma ¿no? en el pasado según como haya sido tu trayectoria yo por lo menos porque aquí mira puedes ser madre puedes ser padre pero todos los que estamos aquí hemos sido niños y normalmente no nos han enseñado nada de esto nada llegas adulto y por eso me gusta a mí tanto esa cita que es más fácil formar niños fuertes que reparar adultos rotos porque llegamos adultos y estamos rotos en mil pedazos y sufrimos esas grandes transformaciones y ese espectáculo esa transformación pero vamos a formar a los niños en lugar de que se tengan que transformar vamos a ocuparnos de su crecimiento para que les vaya bien en la vida como os decía en el taller que hice el otro día y en lugar de preocuparnos vamos a ocuparnos ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué es lo que podemos hacer? esta pregunta es fundamental planteatela planteatela para ti lo primero e inmediatamente después para tus hijos ¿para qué hemos venido? ¿qué es lo que estás tolerando? ¿tú quieres ganar en el juego de la vida o quieres no perder? ¿vas a seguir pasando por la vida rastras o vas a hacer caso a esos anhelos de volar? ¿vas a permitir que tu hijo siga ese anhelo de volar y pueda llegar a ser quien realmente es y a brillar en su verdadera esencia? ¿o vas a poner el caldo de cultivo para que viva rastras? ojo que hay que ser muy sincero o muy sincera aquí que quizás seguramente no te guste la respuesta pero te aconsejo sé honesto y honesta y respóndete la verdad porque en el día a día es donde se nota es donde ellos están aprendiendo primero de nosotros de cómo actuamos porque es la la forma en la que aprenden no lo que les decimos no lo que les insistimos que tienen que hacer sino lo que nos ven que hacemos nosotros si nosotros no hemos tenido toda esta formación desde pequeños tenemos mucho trabajo interno que hacer así que no tenemos tiempo que todos sabemos a qué velocidad van creciendo no tenemos tiempo para trabajarnos interiormente a tal manera que ya tengan el ejemplo más positivo en nosotros a la hora de afrontar la vida del día a día y de las mismas circunstancias que nos vamos encontrando en nuestra rutina día a día si no tenemos ese tiempo qué podemos hacer para que no nos preocupemos vamos a hacer que ellos lo vayan aprendiendo por ellos mismos yo estoy encantadísima de ayudarte en ello por eso estoy aquí continuamente por ejemplo compartiendo todo este tipo de contenido con vosotros y lo hago de todo corazón y con toda mi alma porque sé que voy a marcar esa diferencia pero al final yo también sé lo que implica ver vídeos escuchar podcast pero eso no lo llegas a integrar lo que hace falta es aprenderlo estudiarlo por eso te enseñaba hasta la libreta apuntes se trata de adentrarte de verdad y tomar la decisión de aplicarlo en tu vida y en el caso de nuestros hijos de tomar la decisión el compromiso de aportarles lo necesario para que sí puedan aprender ya todo esto así que yo aquí me tienes para que puedas seguir acompañándote ahí en estos directos en el canal de youtube en la lista de reproducción escuela de prodigios que son vídeos que les grabo exclusivamente para ellos y que voy subiendo ahí contenido pero por supuesto si quieres de verdad que lo aprendan y que se entrenen pues yo encantadísima de vernos aquí en las páginas de la saga tú creas tu vida lo aprenden mientras juegan mientras hacen manualidades mientras ven actividades de realidad aumentada no las ven interactúan entran porque la forma más efectiva del aprendizaje es mediante el juego es cuando te diviertes cuando disfrutas y la tecnología no hace falta que os diga lo que les puede llegar a llamar la atención vamos a emplearla positivamente no para que les esté generando limitaciones horas de enganche a videojuegos que no les puedan llegar a aportar según que videojuegos nada positivo sino todo lo contrario bueno pues vamos a ocuparnos es que hay mucho que hacer hay mucho que hacer por cierto hablando de que hay mucho que hacer la semana pasada hice un taller que lo titulé así que puedes hacer tú en concreto específicamente que puedes hacer para que a tu hijo o a tu hija le vaya bien en la vida y he tenido muchas muchas peticiones me habéis escrito muchas personas diciendo pues o por ejemplo gente que se inscribió pero no pudo entrar al directo en la sesión de zoom o personas que no lo habían visto todavía pero ahora les gustaría haber estado entonces en mis historias tienes que acabar de subir porque he decidido compartir esa grabación son dos horas de un taller intensivo con un montón de recursos que puedes aplicar en tu día a día para que a tu hijo o a tu hija le estén marcando esa diferencia para que les vaya bien en la vida y es un enlace tú te puedes registrar ahí gratuitamente yo te envío el enlace y así accedes a todo ese taller que de verdad espero que te sirva estoy teniendo muchos testimonios de las personas que ya lo han visto y me dicen que les está sirviendo muchísimo y son tips muy sencillos de aplicar en el día a día y que va a permitir que tengan esa buena vida al final que esa buena vida una vez más aplicando los recursos en el mundo del cine es una vida de cine es una vida de película cuando decimos una vida con abundancia de muchas cosas y abundancia de lo bueno de todo lo bueno lo mejor es una vida de cine una vida de película ahora tenemos muy recientes anoche fue la entrega de los premios Goya y me encantaba ver sobre todo el premio a los artistas revelación como prácticamente la totalidad incluso también los que no se trata que fuesen revelaciones prácticamente la totalidad de los actores y actrices revelación que estaban ahí por primera vez recibiendo un Goya daban las gracias a sus padres por haber creído en ellos porque ahí empieza todo por haber creído en ellos es que es la base por eso aquí y siempre lo pongo en las dedicatorias de los libros es crea en ti y seas lo que quieras ser porque ahí empieza todo pero son conscientes que todo empezó con que sus padres les apoyasen padres conscientes que la seguridad que un trabajo por cuenta ajena una carrera profesional que tiene muchas salidas en el mercado laboral no implica esa felicidad real de sus hijos no implica el verdadero éxito porque todos tenemos un papel ya protagonista en la película del mundo y descubrirlo depende de cada uno y además es lo que da verdadera plenitud a tu vida como padres podemos hacer eso con nuestros hijos y permitírselo entonces por favor contéstate esa pregunta por supuesto para tu vida personal pero muy sinceramente ¿qué es lo que quieres para tu hijo o para tu hija en la vida? y mira a ver qué es lo que tú puedes hacer te recuerdo que puedes inscribirte ahora al taller para ver esa grabación que te dejaré aquí abajo el enlace pero que en todas mis redes sociales tenéis ya en las historias el enlace para poder hacerlo y que si te interesa todo este tipo de contenido estoy continuamente inscríbete aquí en mi canal de YouTube si no estás todavía además así me ayudas a expandir a esta comunidad si le das a la campanita te enteras cada vez que subo un vídeo nuevo que es continuamente me estoy esforzando mucho por crear todo este tipo de contenido de valor que sé de verdad que ayuda muchísimo muchísimo si lo pones en práctica y si estás comprometido o comprometida nos vemos en las páginas de la saga tú creas tu vida que la puedes conseguir en mi página web te dejo aquí abajo un enlace envío a cualquier país del mundo además con mi dedicatoria en cada uno de los tomos y puedes elegir perdón puedes elegir a quién quieres que se le dedique cuando acabas la compra te parece un formulario para poner los nombres me entusiasmo tanto de verdad que luego acabo así con unos colores y con la garganta ya no puedo ni hablar porque además hoy en concreto he tenido sesión de mentoilla con la Ingarcía Calvo espectacular como siempre hay que empaparse hay que empaparse y la cuestión es estar continuamente empujándote y os aseguro que al final es un un trabajo diario 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 y todos necesitamos que alguien nos empuje así que yo estoy encantadísima de ser quien te pegue el pellizco en el culo pero encantadísima bueno nos vemos por aquí por favor suscríbete a mi canal de youtube te lo pido de verdad por favor porque me ayudas a expandir este mensaje y esta comunidad nos vemos por aquí también nos vemos en las páginas de la saga tú creas tu vida te quiero un montón nos vemos adiós 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 adiós